Que sacrificio, oh dígate, si te quiero, como se quiere, a un amor que sea el primero, hazlo que vuelva, porque yo sin él me muero, pues se lo hace, sabe Dios, si amas lo vuelva a ver, Diosito Santo, tú bien sabes, que lo quiero, como se quiere, a un amor que es verdadero, hazlo que vuelva, porque yo sin él me muero, pues se lo hace, sabe Dios, si amas lo vuelva a ver.